Wow, wey, ah, saque su pareja y deje el pisaje Y llegue pa' que se entretenga, y llegue pa' que se entretenga Y llegue pa' que se entretenga, sabroso pa' que se entretenga Y llegue no sea pato, venga ponca pa'l traco Y llegue no sea pato, venga ponca pa'l traco Y llegue, coja, y llegue, lleve, y llegue, coja Pues venga, coja, y venga tírese un paso Venga tíre el pisaje, y venga baile sabor Y venga baile azúcar, coge Venga, venga que estamos, que estamos de vacilo Todo el mundo bailando, mi gente tiene el control Guti, 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 guti Guti, 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 va Guti, 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 guti Guti, 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 va Guti, 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 guti Guti, 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 guti Guti, 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 guti Guti, 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 guti Ay, aparato Yo soy el negrito de pasar Y grande tengo el aparato Yo soy el negrito de pasar Y grande tengo el aparato Diana quiere conmigo María quiere conmigo Loreta quiere conmigo Yesenia quiere conmigo Ay, cuti, cuti, cuti Cuti va, cuti, cuti, cuti Cuti va, cuti, cuti, cuti Cuti va, cuti, cuti, cuti Ay, aparato Cuti, 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 cut Guti 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 Venga venga que estamos, que estamos de vacilo Todo el mundo bailando, mi gente entiende el control Y llegue pa' que se entretenga Saboroso pa' que se entretenga Cuti 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 ma' cuti 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 ma' cuti 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 ma' cuti 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 ¡Ay, aparato! ¡Coke! DJ Cris, mi nota El instrumental Ray de Shapiro Cuti cuti Baila a tu manera ¡Coke! Baila como quieras ¡Vamos a beber amigos! ¡Vamos a gozar la vida! ¡Vamos a beber amigo! Vamos a gozar la vida Como la plata no entra al cielo, viviré de cantina en cantina Como la plata no entra al cielo, viviré de cantina en cantina